Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y como viene avisado por Instagram, esta mañana tenemos filtraciones del nuevo Rainbow Six Parasite, le han cambiado el nombre, ahora no va a ser Rainbow Six Quarantine, va a ser Rainbow Six Parasite, imagino que un poco pues, porque el juego se estaba desarrollando con el nombre de Quarantine y después se leó la que se leó en el planeta Tierra, así que imagino que por eso le habrán cambiado el nombre. Bueno, tenemos tres leaks, una imagen, que es esta, la primera muy sencillita, esto es para abrir un poco apetito, porque esto no es nada, porque luego tenemos un fragmentito de gameplay muy corto, pero que da mucha información, que ahora veremos, y luego también hay una imagen que también da bastante información. Así que nada, vamos a proceder, os recuerdo que ayer subí un vídeo con todas las filtraciones de Rainbow Six, así que le podéis ir a echar un ojo, que la verdad es que está bastante pepino, y como siempre estaremos en directo esta noche, y luego esta tarde con Little Nightmares, ¿vale? Voy a pasarme el juego Little Nightmares esta tarde, a ver si lo consigo ya por fin, y nada, vamos a ello. Bueno, ¿qué podemos ver? Podemos ver una cabeza, ¿vale? Bastante pequeña, vamos a meter aquí bien de zoom, de Alibi, ¿vale? Una skin que ya podría estar en Rainbow Six normal, porque está bien guapa. Así que bueno, simplemente pues eso, una Alibi, que vemos que tiene los colores de Outbreak, ¿no? Esos colores amarillos que vimos hace tiempo en el DLC, que bueno, igual algunos de vosotros no habéis jugado, pero un DLC de zombies que predominaba el color amarillo. Así que ahí lo tenemos, color amarillo, color infección, y nada, pues bastante, bastante bien. Es una imagen muy sencilla, simplemente para pues resaltar que Alibi va a estar dentro de Rainbow Six cuarentena. Luego, ¿qué tenemos por aquí? Una imagen, ¿vale? Una imagen muy interesante que ya nos empieza a desvelar cositas, ¿vale? Esto ya nos suelta cosas. Bueno, yo estoy tapando aquí con mi GPT, pero ahí pone Workshop, ¿vale? Para que lo veáis. 11.37, que no sé si será, debe ser el tiempo que les queda para realizar la misión, me imagino, y tiene, bueno, espera, me voy a quitar, vamos a empezar por ahí. Tiene como una barra de vida, ¿vale? Una barra de vida y parece que unos puntos de progresión. No sé por qué está tan borrosa y tan mal la imagen, no sé, porque yo, bueno, imagino que estas filtraciones están semi hechas a posta por el tema de, bueno, de darle un poquito de hype. Entonces, bueno, hay algunas cosas anuladas y como podemos ver, pues parece que va como por el segundo paso de tres. O sea, como que tienen que capturar tres objetivos o hacer tres misioncitas. Y además, parece que tienen que proteger algo que le va restando la vida durante 11.37 minutos. Algo similar, quizás, pues un poquito a, bueno, iba a decir a los zombies de Call of Duty, pero claro, no igual, porque hay que defender una zona y tiempo. No sé, no sé, pero vamos, seguramente este Rainbow Six Quarantena sea una especie de Call of Duty zombies mezclado con Outbreak, algo así. No sé, ya veremos, ya veremos. Bueno, podemos ver que están escortando, 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 esto me pasa por tener los juegos en inglés, que a veces me lío. Escortando, escortando, escortando a un rehén. Así que, pues sí, vamos a tener que llevar a alguien a una zona de extracción que parece que está ahí. Bueno, yo esto es lo que interpreto, igual luego el juego es otra cosa, pero yo es lo que interpreto, ¿vale? Parece que le están escortando y el suelo se ve que está, o sea, la imagen no se ve mucha, pero se ve que está jugando con un revólver. Con la famosa Magnum y está como el suelo como pastoso, ¿no? Que luego eso igual tiene sentido con el vídeo que vamos a ver a continuación, que ya veréis. Pero bueno, parece que está como a 25 metros en lugar de extracción y que tienen que llevar a este rehén. Aquí hay algo borroso que parece que también son nombres y cosas de los objetivos, ¿no? Parece que hay tres puntitos amarillos y justo coincide con los tres puntos amarillos que hemos visto arriba. Luego, más cositas. Vemos que Vigil está hablando, con lo cual sabemos que Vigil va a estar dentro del juego. Están jugando con Leon, este debe de ser Vigil y aquí tenemos a Tachanka, ¿vale? Así que ya tenemos tres agentes confirmados de que van a estar en este juego, en Rainbow Six Parasite. A ver si me acuerdo, que llevo llamándolo 40 en ya dos años y claro, es lo que hay. Que a veces me lío. Bueno, ahí tenemos el revólver, obviamente está jugando con Leon, tiene 34 de vida. Parece que la vida está representada con una barra, o sea que es posible que te puedas curar de alguna forma. Y luego por aquí tenemos un par de cositas. Parece que tiene la habilidad suya, ¿vale? La habilidad de Leon. Recordad que a Rainbow Six, bueno, a Ubisoft le gusta hacer un poco el multiverso, ¿no? Dentro de sus juegos, que sus juegos tienen conexiones. En este caso, pues la saga Rainbow Six no va a ser menos. Así que, lo dicho, los personajes pues serán igual que en Rainbow Six normal, tendrán sus habilidades y sus cositas, ¿ok? Vale, pulsar la tecla número 5 parece una especie de linterna. Yo entiendo que es una linterna, así que parece que vamos a venir equipados con linterna. La Z es el pin clásico de colocar amarillo, lo que pasa es que aquí sale un poco extraño. Pero bueno, en Rainbow Six normal la Z sigue siendo el pin. Plus es con la G. Y en el 6 tenemos drones. ¿Para qué? Pues Dios sabe para qué vamos a querer drones en un modo zombies, pero parece que vamos a tener drones. Y si podemos aquí también apreciar, tiene 7 flashes, ¿vale? No sé por qué tiene ya, tiene tantas, pero bueno. 7 flashes que parece que va a tener. Quiero recordar que en Quarantine no había flashes como tal. O sea, en Quarantine, perdón, en Outbreak no había flashes, pero bueno, la verdad es que ya no me acuerdo. Hace tanto que jugué el evento ese que ni me acuerdo. Así que bueno, esta es la... Bueno, lo que viene a ser la imagen, que nos da un montón de información. Pero esto no es todo, porque tenemos un mini clip aquí. A ver si esto me hace caso. Ahí está. Vale, con mazo de publicidad. Pero bueno, vamos a ampliarlo. Ahora quito mi gran cabeza. Y bueno, es un clip que voy a dejaros aquí en bucle un momento con mi cabeza quitada para que podáis apreciarlo. Voy a quitar el volumen que si no lo vais a oír con eco. Vale, ya está. El buen clip es súper cortito, pero es lo que hay. Vale, ahí lo tenemos. Vale, voy a quitarle el sonido, porque si no esto nos vamos a volver locos aquí. Y bueno, mencionar. Vale, ¿qué podemos ver aquí? Me he quitado para que veáis perfectamente. Podemos ver que no han cumplido ninguno de los tres objetivos que yo intuyo que tienen que cumplir. Y al romper esto tampoco se cumple. Así que esto no... No creo que sea un objetivo como tal, vaya. Luego por aquí veis que pone Seismic Triangulation. O sea, triangulación sísmica. Pon aquí. No sé, no sé. Palabro raro. Imagino que será algo de la misión que hay que hacer. Y el tiempo que, como veis, va hacia atrás. Con lo cual, confirmamos que es una cuenta atrás que tiene que ver con el Workshop. Imagino que será, pues que hay que defender Workshop durante este tiempo. ¿Vale? ¿Qué más podemos ver? Podemos ver que está jugando Bijil. Que hay Leon y que vuelve a estar Tachanka. O sea, que posiblemente sea un fragmento extraído también de... Bueno, de la imagen que hemos visto con anterioridad. ¿Qué más? Bueno, lo obvio que estamos viendo. Rompe el suelo. El suelo ese viscoso que habíamos dicho en la imagen. No sé si alguien ha jugado al Starcraft. Pero me recuerda muchísimo al suelo del Starcraft de los Zerg. Pero muchísimo me recuerda. Vaya, es que es lo mismo prácticamente. Y nada, como veis parece que se va expandiendo. Y rompe una especie de, bueno, pues de nido, ¿no? Que hay ahí. Que imagino que generará esta viscosidad. ¿Esta viscosidad qué puedo hacer? Pues, a saber. Desde ralentizarte a ti. Hasta curar a los zombies. Hasta darles más velocidad. Puedo hacer muchas cosas, ¿vale? Yo intuyo que... Que bueno, que afectará directamente al personaje, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Bijil. Quizás su habilidad lo que hace es que este suelo no lo afecte. O cosas así. Porque no entiendo para qué queremos la habilidad de Bijil en un juego de zombies. Ya sabéis que Bijil, pues, se hace invisible a cámaras y demás. Entonces, lo veo un poco ridículo. Pero bueno, ahí lo tenemos. Gráficamente el juego es muy igual a Rainbow Six. No ha variado mucho. Pero bueno, Rainbow Six tampoco es que tenga una calidad gráfica muy mala. Así que es verdad que se nota bastante. O sea, se nota mejoría, ¿no? No muchísima, pero se nota mejoría. De, obviamente, desde cuando salió Rainbow Six Siege. Hasta ahora, pues bueno, hay bastante mejoría, ¿no? Pero bueno, en general los gráficos son muy similares. Entonces, luego, el arma aquí abajo con 810 balas. Ojo al dato. O sea, que vamos a ir bien cargaditos de munición. Modo de tiro para cambiar. La linterna, el pin. La Hei, que son unas granadas que no consigo reconocer. No sé qué serán. Podrían ser impacto, pero no parecen granadas impacto. Parecen especiales. Y el 6 no es un dron esta vez, sino que es alguna especie... Pues no sabría decir. Parece como The Gadget extraño. No sabría decir que es el 6 en este caso, ¿eh? O quizás sea mi caparazo. No lo sé, no lo sé. La verdad es que es bastante extraño. Así que bueno, este es el link en cuestión. La verdad es que, bueno, pues es bastante... Es una situación bastante gorda, ¿no? Porque ya estamos viendo el propio gameplay del juego. De hecho, vamos a pausarlo. Quiero pausarlo justo aquí, ¿vale? Porque podemos ver un complejo aquí, un laboratorio. La verdad es que se parece bastante a este mapa que también es muy blanquito. Ay, no me acuerdo ahora qué mapa es. Bueno, se parece a un mapa de Rembusiness, que ahora no caigo. Y la verdad es que, bueno, lo he dicho, se ve bastante bien. El gameplay tampoco, ya os digo, nos deja ver mucho. Nos deja ver que le dan 20 puntos por sigilo. No sé por qué, no sé quién le estará detectando. Pero bueno, vemos que Biggit saca puntos con el sigilo. Y la verdad es que poquita cosa más. Si veis algo que yo no haya visto, pues lo dejáis por los comentarios. Como mucho hay una frase que pone reloading al final. Pero bueno, es del propio Biggit. Así que, bueno, cualquier cosita que veáis que yo no me haya percatado, pues al loro. Y como no, estad atentos. Porque las filtraciones dicen que este juego lo más seguro es que salga este año. Y no a finales, sino que a mediados o incluso pronto. Saldrá, pues, durante, yo creo que el año, durante la Season 2 o la Season 3 de Rainbow Six Siege. Así que nada, esto es genial. Le va a venir súper bien al género. Porque también va a traer un montón de jugadores nuevos a Rainbow Six Siege. También a Quarantine. Bueno, a Parasite. Así que nada, bienvenidos a este juego. Que, por supuesto, le daremos chicha en directo y en vídeos. Y nada, espero que os haya molado muchísimo este vídeo. Y nos vemos, pues, esta tarde. Bueno, de hecho, no sé qué estáis haciendo aquí. Venid ahora en una horita. Abriremos directo. Así que, venidos para allá. Un beso fuerte a todos. Chao, chao. 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 ¡Gracias!